¡Suscríbete al canal! ¡Bastante! No, realmente no. Solamente hice estas dos cosas en el primer intento y fui a conseguir esto. En el segundo... ¿Dónde quedó todo eso? Ok, muy bonito regalo, ¿no? ¿Dónde quedó lo demás? Interesante. Bueno, fuimos a buscar materiales de gelatina, ¿no? Gelatina toda sabrosonga, pero no recuerdo dónde están. Bueno, en fin, primero vamos a ver... Me acordaba de los comentarios del capítulo anterior. Y bueno, rápidamente vemos que Felipe Carrasco me dice... ¡Tome nota! Los youtubers para grabar fuma en hierba. Mmm... ¡Hierba! Bueno, en fin, ¿no? Es como que... Es como que es de nacimiento la cosa y tal, ¿no? Luego me manda saludos, Moisés Vargas. Pues yo también te mando saludos con todo mi kokoro. Y no sé por qué... Bueno, en fin. Qué bueno que esto no es 2.0, porque si no, hubiera hecho un trauma ahí increíble. Después me dice, también Moisés, que el Mine Plus o Mine Extra agrega armaduras de Rottenflesh. Y que el Extra Utilities sirve también para el Bullcraft y el Industrial Craft. El problema del Extra Utilities es que es incompatible en esta versión, que es la versión 1.6. El 1.7, a lo que he visto, ya es compatible, ya no tiene ningún problema. De hecho, lo tenía en un principio, pero cuando empecé a utilizar el Industrial, me empezaba a crashear el Minecraft por ese mod, entonces tuve que quitarlo. De hecho, lo puse por el Galacticraft, ¿puede ser? Creo que se llamaba Galacticraft o Mooncraft, no me acuerdo. Bien, J.Craft me dice, los patines de madera no se pueden poner en el furnace o en el horno. Tienes que hacerlos de piedra o de otro material. Bien, eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, dice... Alejandra me dice, el Backpack Mod es aparte del Backpack Adventure Mod. Y bueno, me pasa una imagen, ¿no? Y dice, tiene una del Nyan Cat, del Nyan Cat, del Nyan Cat. Pero bueno, en fin, sí lo vi, pero lástima es solamente para el 1.7, o al menos eso es lo que yo vi en la página del mod. Venía solamente para el 1.7, entonces claro, para futuras series... ¡Oh, Dios mío! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Bien, luego Estrella me dice, Mau, ¿por qué no buscas aldeas y trasladas a todos los aldeanos? ¡Uy, suelo de las aldeanas! Oye, sí, pero qué recolino. Bien, hay un detalle sobre eso. En el último timelapse del Nyan Cat, fui a buscar un montón, por un montón de lados, ustedes lo vieron. Y no encontré ni una sola maldita aldea y yo me quedé con un grande. Pero, ¿qué pasa aquí? Me empieza a parecer muy raro, ¿eh? Pero iré, iré otra vez a la expedición. De hecho, creo que esta vez vamos a ir a la expedición, pero no sé. No sé, ya veremos, no prometo nada. En fin, después BlackRockShotter me dice que si haré un gameplay del Minecraft para el Windows 10. De momento, de hecho, me lo estoy descargando ahora mismo. Va, de hecho, al 95%. Y veré, y veré si hago un gameplay del Minecraft 10 Edition. No lo sé, no prometo nada, pero, hombre, lo intentaré. Bien, después de Animation New me dice que el crafteo de la chuleta de cerdo, dice que no se acuerda muy bien, pero si la crafteas con algo, te sale aleatoriamente una armadura obsidiana. Y dice que también pasa si cocinas la carne de zombie. Ok, esto me parece una fumada muy muy grande, o me parece a otro mod, el cual lo creo alguien que se fuma porros todo el día. Pero, bueno, yo no sé, pero realmente he probado todo, todo, realmente, y no pasó nada eso de la armadura obsidiana, ni pasa nada cuando cocinas la carne de zombie. Posiblemente sea otro mod. Y bueno, por último, me dice, Luis, ¿me podrías mandar un saludo en el próximo video? Me harías muy feliz. Realmente no sé por qué a la gente le haría feliz un saludo mío, ¿no? Se transmite, yo creo, esa droga que me fumo todo el día, ¿no? Pues yo creo que por medio de YouTube, pues, no sé, le llegaba por, qué sé yo, no sé, algo raro ahí, pero smoke with every day, ¿eh? Así que, pues, nada, básicamente, como hice esto es, como me lo habían dicho, vamos a hacer, por ejemplo, el zinc cell, que lo quiero, porque hace bloques bastante bonitos. Y bueno, necesitamos una cabeza de zinc cell y, bueno, un tool rod, ¿no? Que el tool rod, aquí lo tengo ya. Tool rod, ah, no, espérate. Espérate que, que no vayan a cagarla, ¿no? Tool rod, a ver, espérate. Creo que son diferentes. El tool rod, a ver. El tool rod, compañero. Tool, no, tool rod. Ok. Es que eres inteligente. Ok, será, será esto, será con esto, con el molde. Ok, bien, para hacer un molde, primero tenemos que hacer la parte, madre mía, la parte esta, con un creeper en la costa, ¿no? La costa o este, chon, 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 ok, ya. Eh, tenemos que hacer la parte aquí, vamos a poner un pater, bueno, no tengo un pater, lo hacemos en un momento. Y ya está, voilà, ok, ya. Y bueno, buscamos la cabeza del cincel, como pueden ver aquí, dice, si, si, nada, la cabeza del cincel. Ok, y esto lo tenemos que hacer de un material, por ejemplo, puede ser piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, chico. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la pieza de piedra aquí. Y necesitamos tener, eh, esta, aluminio en brass, que se hace con cobre y con aluminio. O sea, metes aquí cobre y aluminio y se hace aluminio en brass. No sé por qué, pero bueno, son cosas de drogos, ¿no? Entonces, vertemos aquí el aluminio en brass y se nos hace un molde de aluminio, ¿no? Esto también se puede hacer con oro, pero por obvias razones, por obvias y migas razones, no lo voy a hacer de oro. Bien, recogemos las dos cosas y ponemos el molde aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar el material que queramos. No sé, obsidiana, hierro, oro, en este caso tengo hierro. Eh, lo bajamos y lo ponemos a llenar. Uy, tan poquito, what? Y nos hacemos el cincel. Así de fácil, realmente pasa lo mismo con todo. De hecho, aquí tengo los materiales. Eh, la cabeza, bueno, ya lo habían visto del hammer. De hecho, a este le puse... ¿Cómo le puse? De hammer, look you, fuck, nigga. Y a este le puse... Hacha suculenta de pedobar. ¿Por qué? Porque está en el bosque. Sí, la lógica. Pero bueno... Ah, cierto, necesito un rod de estos. Vamos a hacerlo de metal. De metal, en fin. Y buscamos aquí un cincel. Ajá. Y tenemos que poner esto, de metal. Y esto también, de metal. Eh... Ta, ta, ta. Muy bien, lo sueltas. Ok. Y... ¿Qué rayos? Las vacas se están volviendo un poco satánicas, ¿no? Como que... Se teleportan y hacen cosas raras. Ok, acaba de pasar una cosa muy, muy extraña. Es en plan de... Amigo, casi me explota el cerebro. Eh, ok. Stun... Stunner? Ok, es diferente, es diferente. Ok. Hay que... Hay que comprender a la gente, ¿no? Que está un poco retrasado. En fin. Como yo. Vamos a hacer esto aquí. En teoría, ese sería el molde. No entiendo por qué el molde sería diferente. Pero, como pueden ver, es como que más delgado, ¿no? Y cosas por el estilo. Drogas. Drogas, al fin y al cabo. Drogas. Vamos a hacerlo de iron. Y... Ok. No sé, está bastante bien. Me gusta este estilo de crafteo, la verdad. Y tenemos el cincel, que... Bueno, sirve para hacer diferentes... Como si hiciera diferentes bloques. Chiselle. ¿Dónde está? Ahí está. Puedes hacer este tipo de bloques, ¿no? Cambiarlos de color, cosas por el estilo, ¿no? Y no sé. Obviamente lo haré para temas de... ¿De dónde demonios salió este cuero, loco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Holy moly! ¡Wambo, cambo! ¡Wambo, cambo! ¡Oh! Ok. ¿Qué hacen las...? ¿Qué demonios? ¡Wat the fuck, nigga! En primera, ¿qué hacen estos creepers aquí? Y en segunda, ¿qué hacen las vacas fuera, loco? ¿Estamos en drogas o qué? ¿Qué? 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 Ok. En el capítulo que no se había grabado, aquí no había lámparas. Y yo tenía lámparas, ¿no? Yo recuerdo que sí tenía esto todo lleno de lámparas. ¿Por qué estás tan oscuro? O sea, ¿quién las quitó? ¿Quién fue el demonio? Necesitamos exorcizar. Así se llama exorcizar, ¿no? Exorcizar la casa, ¿no? Yo... Capa. En fin. Así es como hice los materiales, esto. Bueno, las herramientas, mejor dicho. Vamos a dejar toda la basura que no necesitamos de momento. Y esto se me está lagueando hasta un punto de decir, madre mía, que suquiturquiz. Bien, nos vamos a llevar esto. Necesitamos. Vamos a ir a hacer un timelapse para encontrar alguna aldea. Ojalá y que sí la encuentre, la verdad. Tengo bastantes ganas de encontrar una aldea. ¡Pero algo me falta! Ah, sí, el hierro. El hierro, por si lo necesitaba. Y la madera. Y no sé por qué me está yendo tan lagueado, pero... En fin. Cosas que parecen que un viñero. ¡Uff! ¿Le lag? A mí no me da lag. Así que, pues, nada. Creo que... Creo que sí. Dios mío, lag. Y esto estaba... Oh, no sé por qué. Pero, en fin. Vamos a hacer un timelapse. ¿Quieres venir, gatito? ¿Quieres venir? Pues, no, por troll. ¡Ja! ¡Mua! 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 Y bueno, hemos llegado por fin a una aldea. Estuve buscando bastante... ¡Uy! ¡Petróleo! En fin. Estuve buscando bastante. ¿Y eso qué es? ¿What? Ah, bugs. Bug. Bug. Y esta aldea está entre dos... Entre dos templos. No. Entre dos pirámides. Las cuales, hombre, también me vienen muy bien. Madre mía, los bugs. Estos, a ver, vamos a ver... Ok. Eh, bueno, esto lo estoy grabando un día después porque llegó el Windows 10 y toda la cosa, ¿no? Eh, ya lo comentaré en un video que traeré. What the fuck is that? Las texturas, plugs. Eh... Vendrá un video después de este video. Subiré mis impresiones de Windows 10. Pero bueno, en fin. Ese es otro tema. Bien. He cambiado el idioma del Minecraft... El del Minecraft web. Eh, del Minecraft... Ah, ok, ya. Eh... Vamos a quitar más de esto. A ver, ahí. A español, ¿por qué? Si no, los tipos hablaban en... ¿En what? ¿Por qué estoy enfadado? Eh... En inglés, no sé si es claro. Quiero entenderles, ¿no? Lo he cambiado a español. Bueno, eh... No sé qué decir. Tiene una herrería, lo cual me... Lo cual me despierta mi instinto saqueador. Vamos a ver. Eh... Eh, es de bronce. Uh, una manzana y bronce. No sé, realmente no me... No me hace mucha gracia encontrarme esto. Pero en fin. Ya... Ya encontraron una aldea, ¿no? Pues... ¿Qué más quiero, no? ¿Qué más quieres, no? Eh... Ahora lo siguiente es trasladar a algunos aldeanos por los teleporters. Pero realmente... No sé si dejarlos aquí y venirlos a visitar yo con un teleporter. Es decir, yo venir hasta acá con un teleporter. O llevarme algunos allá. Que creo que va a ser lo primero, eh. O sea, no quiero mover todo esto de aquí. Eso se ve bastante, bastante bien. Pero el problema es que no sé si estos tipos se pelean con los bichos de... ¿Por qué tienes un gorro? ¿Rachel? ¿Por qué tienes un gorro de Rabadon, eh? ¿Quién hizo que eso se colara de League of Legends? En fin. Eh... Que se me va bastante. No sé si estos se peleen con los bichos de la noche, ¿no? Y no quisiera que mueran. O sea que... Si alguien me lo puede decir. Si estos tipos se pueden pelear con los bichos de los mods. Es decir, con todos los bichos de los mods. Que me lo diga. Porque si no, van a morir. Porque, a ver. No son aldeanos normales. Por lo que no pueden perseguirlos los zombies, ¿no? Como en Minecraft normal. Por lo que... Por eso no me tengo que preocupar. Pero, si se peleen con cada bicho que ven. Puede ser bastante preocupante para mí, la verdad, eh. Así que... De momento los vamos a dejar ahí. Si es el caso de que se peleen. Haré una muralla. Una muralla china, wey. Eh... Iluminaré todo lo de adentro. Y así... Para que no corran tanto peligro. Bien. Y bueno. Son dos cosas que quisiera que me dijeran. Si los bichos los atacan. ¿Sí? Esa es la primera. Si los bichos los atacan por voluntad propia. Y la segunda es que si ellos... Los atacan. Porque una cosa es que los bichos los empiecen a atacar por la nada, ¿no? Y otra cosa es que ellos... ¡Oh! ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Gentai de tentáculos! ¡Oh! ¡Oh! En fin. En fin. En fin. En fin. Vamos a saquear... Eh... Las pirámides. Y que... Si vamos a saquear las pirámides. Están relativamente cerca. Relativamente cerca. Mau. Desde cuando aprendiste ese idioma tan... Bueno, ese lenguaje. Más o menos. ¿Qué? WTF. Dios, esto me asustó. Pensé que era un vórtice espacial. Pero bueno. En fin. Un vórtice espacial. Pendejo. Ok, ya. ¿Qué me encuentro en la pirámide? Espero que un poco de diamante, ¿no? Oro y cristales preciosos para el mercado negro, ¿no? Quiero sacar un poco de dinero. Si es que tú sabes a qué me refiero. Eso sí. Hay muchas maids. Y este es el bioma donde spawnen. Creo que ya lo había dicho, ¿no? Que este es el bioma en donde se encuentran más maids. Lo desconozco. ¿Desconozco por qué? Holy shit. Ok. Desconozco el por qué unas maids spawnarían más en el desierto, ¿sabes? Pero bueno. Ok. Tengo un shudder para los... Oh, lingote de... What? ¿Pero eso es el taongra? Porque lo veo como que muy en plan de... Lingote de taongra, güey. Oh, no tengo bloques. Ah, claro. La TNT. Ahora uso la TNT para escalar arriba, me imagino. Yo. Oh. Ok, esto como que me va con un poco de lag, ¿no? Me han dicho. El server que no tengo me va con un poco de lag, pero en fin. Vamos a ver. Nieh. Creo que debería teleportarme a la otra, sí. Yo creo que me va a teleportar porque es demasiado... Demasiado bloque. De que haya entre una y otra. A ver, esto es pirámide sensualona, ¿no? La pirámide ricolina. Y la de acá... ¡Horishit! Oh, ok. Ay, yo pensé que... Deyabu. Ok, vamos a subir por aquí. Ok, ahí hay un nodo. Está lleno de nodos aquí, ¿eh? No sé por qué. Pero en fin. Es un lugar sagrado. Y bendito por el señor Kingo. Todo poderoso. Ok, ya. Eh. Hombre. Más bronce. Es que el bronce es difícil de sacar, ¿no? Bueno. Difícil no. Sino que... Eh. Es un poco... Trabajoso. Madre mía, los corazones. Tendría que ir por... Por el hueso negro, ¿eh? Que vengo diciéndose hace un montón de tiempo. Pero bueno. Vamos a hacer unos bloques. Y por último, un lucky block que me he encontrado por ahí, random. Hombre, a ver. Un lucky block siempre te puede matar o te puede dar cosas buenas. Tú también haces dos cosas. Así que nada, vamos a ir para allá. Y por último. Oh, espérate. Miércoles. A ver. Creo que no puse... No puse weapon, ¿verdad? Soy tan retrasado mental. Bueno. Al menos sé que está para allá. Está para allá. Ok, ok, ok. La villa. No le puse weapon. No sé por qué. O sea. Vengo buscando una villa desde el primer capítulo. Y cuando la encuentro no le pongo weapon. ¿Por qué? Porque soy retrasado, ¿no? Me caía mucho de chiquito y tal. Pasa lo que pasa. What? What the fuck? ¿Por qué? No, espérate. No, sí era eso. Ok, ok, ok. Empezaba a preocupar bastante. Ok, sí, sí, aquí está. Madre mía, ¿no? Esto no estaba así, lleno de lava, ¿no? Creo. Creo. Ahora es por eso de que me da la... A ver. Vamos a poner un weapon aquí en plan de... Villa. Niga. No sé por qué a todos le pongo niga, pero en fin. Vamos a teleportarnos. Porque son 500 bloques que no veas, ¿eh? Ok. El lucky block... Oh, tachachan. Ahora es cuando me muero. ¿Te imaginas que me muero? Es que me da algo, ¿sabes? A la mierda. Ok. Cabezas. Oh. Cabezas. Pues nada. Nos vamos a ir a la villa y ahí lo vamos a dejar. De hecho, eh. Ah, ok, ok. Eh, what the fuck? What? Villa niga, ¿y por qué no por...? What the fuck? Niga. Algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué no me puedo teleportar, loco? Pues nada, lo vamos a dejar por aquí ya. Eh... En el próximo capítulo, pues a ver si me dicen si... Si pueden morir realmente esos... Eh... Los de la villa, ¿no? Los... ¿Cómo se llama? Los ciudadanos. Porque, a ver, aldeanos quedan un poco... A ver si los atacan, ¿no? Y si ellos atacan para... Para si no hacerles un muro... Una muralla china. Ahí toda... Toda la mexicana. Y que no les maten, ¿no? Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado. Yo soy Mao. Y hasta la siguiente. What the fuck? ¿Veo debajo del agua? Soy un pescado. Mamá, soy un pescado. ¡Suscríbete al canal!